De esta manera la cancha de fútbol de barrio Sinaí en Pérez Celedón se llenó de familias quienes llegaron a disfrutar del festival de papalotes organizado por Codepaz. Que faltan cinco minutos o algo así, ¡pum! Para abajo. Niños y adultos disfrutaron de un domingo diferente. Tienen que bajarlos. Cuando el parapente está cerca, cuando el parapente está más cerca, bajamos los papalotes, no los suban mucho. Uno de los momentos más esperados fue la llegada de los parapentes. ¡Se estrella! ¡Venga! 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 Así fue como las familias disfrutaron un día más de esta muy bonita actividad. ¡Venga! 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 ¡Venga!